En 1997 se estrenaba de manera casi inesperada Hombres de Negro, una comedia de acción basada en el cómic creado por Lowell Cunningham y protagonizado por Will Smith y Tommy Lee Jones. El primero empezaba a dejar atrás su etapa televisiva del Príncipe de Bel Air y acababa de obtener sus dos primeros éxitos de taquilla en la pantalla grande con dos policías rebeldes e Independence Day. Por otro lado, Jones era un actor más veterano y en aquel momento más pujante en la industria. Había ganado un Oscar por su papel en el fugitivo y eso le había permitido encadenar diferentes papeles en títulos comerciales como Asesinos Natos, El Cliente, Batman Forever o Volcano, siempre en roles secundarios salvo en esta última. La química entre los dos actores, una historia de fantasía que aunaba de manera equilibrada acción y humor, unas imaginativas caracterizaciones alienígenas a cargo del siempre excelente Rick Baker y la vertiginosa puesta en escena de Barry Sonnenfeld permitió que la cinta gozara de un amplio favor del público. Sin ser un título especialmente sobresaliente, de hecho gran parte de su acierto era la modestia de su planteamiento, con su ajustada hora y media de metraje, esta primera entrega se erigió como un sorprendente entretenimiento, capaz de capturar la imaginación del espectador, ofrecer algunos gags antológicos y presentar a una pareja de personajes entrañable, de esas a las que se le coge cariño. No importaba demasiado lo deslavasado de su guión o lo predecible de su MacGuffin, Sonnenfeld se las apañó para establecer un ritmo a la narración que mantenía al espectador distraído de esos aspectos. Otro elemento destacable de la película era la enigmática partitura de Danny Elfman, quien sumó a su filmografía otro tema principal antológico y aportando con su composición el tono adecuado de fantasía y dinamismo. Este trabajo le aportó también su primera nominación a los Oscars en el apartado de su mejor partitura de comedia o musical, el mismo año que además obtenía otra candidatura en el apartado de drama por la banda sonora para el indomable Will Hunting. El éxito de la primera entrega enseguida promovió la producción de una segunda parte, recuperando al mismo equipo. Sin embargo, en los cinco años que se tardó en levantar la producción de Hombres de Negro 2, algunas cosas cambiaron. En primer lugar, Will Smith se asentó como gran estrella hollywoodiense, superando así en caché a Tommy Lee Jones. Por otro lado, su relación con Barry Sonnenfeld pasó por un difícil bache. Ambos rodaron juntos Wild Wild West, uno de los pocos fracasos de taquilla de la carrera de Will Smith, y la amistad que habían forjado previamente se vio gravemente dañada, hasta el punto de que la estrella decidió prescindir de los servicios del cineasta para su biopic de Mohamed Ali, y optó por el director Michael Mann. Tommy Lee Jones, por su parte, intentó sacar partido de su papel del fugitivo con dos proyectos, uno secuela directa de la cinta protagonizada por Harrison Ford y Wes Marshalls, y otro de espíritu cercano, doble traición. Sin embargo, ninguno de los dos obtuvo los resultados esperados. Eso sí, si bien el caché económico de la estrella y su estatus en la industria se vieron afectados por estos fracasos, el artístico seguía intachable gracias a su paso por Space Cowboys junto a Clint Eastwood. Si bien cinco años es un margen holgado para una producción hollywoodiense, para Hombres de Negro 2 se antojó un periodo demasiado corto, iniciándose el rodaje sin contar aún con un guión definitivo y sufriendo diferentes problemas a lo largo de su gestación, incluyendo el rodaje de un nuevo final tras el atentado del 11 de septiembre, ya que originariamente el clímax tenía lugar en las Torres Gemelas. Como buena secuela al uso, se potenció aquellos elementos que más habían gustado al público en la película anterior. Se introdujo más humor, se dio mayor protagonismo a Will Smith, se destacó uno de los personajes aplaudidos por la audiencia en la primera entrega, el perro Frank, y se sumaron más razas extraterrestres, más efectos especiales y más cameos de famosos, destacando la breve aparición de Michael Jackson. En lo referente al guión, la nueva trama en la que los dos agentes deben buscar la luz de Zarta mantiene la misma estructura de su predecesora. La recepción general no fue positiva. La película costó 50 millones de dólares más y recaudó 152 millones menos, lo que en Hollywood es considerado un fracaso en toda regla, pese a que las cifras globales de la secuela seguían suponiendo buenos beneficios para el estudio. Particularmente en Adivina a Quién Viene al Cine, ni somos tan fatalistas con esta segunda parte, ni tan magnánimos con la primera. Es cierto que al potencial del humor, se rompe el equilibrio obtenido en la cinta anterior, menoscabando el apartado de acción, pero nos sigue pareciendo una película entretenida, consecuencias tronchantes, con un deslumbrante trabajo de maquillaje por parte de Rick Baker y una estupenda química entre Will Smith y Tommy Lee Jones. En la balanza negativa, la preponderancia del primero frente al segundo nos resta más protagonismo del agente K, a nuestro entender mucho más interesante y divertido que el agente J. Este, en solitario, acaba resultando cargante y necesita ser contrarrestado con el hieratismo que Jones aporta a su personaje. Además, en el apartado musical, Danny Elfman se limitó a ofrecer variaciones de su partitura anterior, y si bien el resultado es más sólido, también es reiterativo y carente de la frescura del original. Tras el varapalo que supuso la segunda parte, Columbia Pictures ha tardado 10 años en estrenar una tercera entrega de esta franquicia. Hombres de Negro 3 se presenta como una apuesta personal de Will Smith por regresar a primera fila después del fracaso de su película Siete Almas, y tras pasar los últimos años, más dedicado al apartado de producción de las películas protagonizadas por sus hijos, especialmente de Karate Kid. Por ello, antes de plantearse nuevos proyectos, la estrella ha querido tirar por una franquicia que ya cuenta con un vínculo previo con el espectador. Para Sonnenfeld, este era un proyecto al que no le podía decir que no, después de haberse pasado todo este tiempo dedicado a series y producciones para televisión. Por su parte, Tommy Lee Jones era el que menos necesitaba de esta tercera entrega. Su presencia en títulos como Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, No es País para Viejos, En el Valle de Ela, El Centro de la Tormenta o The Company Men, le siguen validando como un actor de prestigio a nivel internacional, y un nombre de peso como actor secundario en proyectos comerciales como Capitán América, el primer vencador. Quizás sea por esto que su presencia en pantalla en esta tercera aventura se limita a unos escasos, muy escasos, 20 minutos. Afortunadamente ha sido sustituido por Josh Brolin, un actor que realiza un extraordinario trabajo mimético como un agente K joven, y consigue suplir la falta de su compañero en pantalla, replicando el mismo tipo de química con Will Smith. Desgraciadamente, el protagonismo principal vuelve a recaer en Will Smith, y sus fases en solitario evidencian la necesidad de un elemento que contrarreste su locuacidad. Tras un excelente arranque que sirve para presentar al villano en un escenario atractivo y sorprendente, la película rinde homenaje al desaparecido Ripthorn, Z en las dos entregas anteriores, y le cede su puesto a una poco aprovechada Emma Thompson. El papel de la agente O, tanto en esta versión madura como en la joven interpretada por la actriz Alice Eve, tiene poco peso en la trama y sirve únicamente para aportar algo de bagaje emocional al personaje de K. La excusa del viaje en el tiempo busca aportar una nueva frescura a la saga, y en cierta forma lo consigue, sobre todo en la secuencia de Andy Warhol, sin duda la más divertida de la película. Sin embargo, deja la sensación de que se le podía haber sacado mucho más partido a esta propuesta. Al igual que sucedieran las dos películas anteriores, el guión vuelve a resultar desnavasado y precipitado en muchas cosas, dejando en ocasiones que predomine la presentación de determinados gags humorísticos sobre la coherencia global. Sin embargo, esta tercera entrega de Hombres de Negro vuelve a triunfar en los apartados más llamativos de las películas anteriores. No solo la química entre los dos personajes protagonistas y su conexión emocional, sino a la hora de ofrecer un producto dinámico voluntariamente intrascendente, cuyo único objetivo es entretener al público durante una hora cuarenta, lo que la convierte en la cinta más larga de la franquicia. Barry Sonnenfeld cumple aportando espectacularidad y dinamismo a la imagen. Rick Baker cuenta con menor lucimiento que en la segunda parte, pero sigue creando espléndidos efectos de maquillaje para las razas extraterrestres, y Danny Elfman recupera sus foros ofreciendo una partitura más rockera y enérgica que las dos anteriores. En nuestra opinión, con sus bondades y sus errores, y sus leves diferencias, las tres películas conforman un buen ejemplo de entretenimiento hollywoodiense, con más fuegos artificiales que su estancia, pero también con su capacidad de mantener abstraído y embelezado a su público de manera amena durante todo su metraje. Tra la 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 la, tra la la la.